Que vuelvas, lo que fue ya no es Es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar Solo sé que en tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro vacío que no oye pensar Tengo sed de caricia, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida una página más Hoy me enseño la vida que me quieras llamar La historia de siempre, un amor que se puede Y el dinero, mañana, comenzar otra vez Sin rencor, mis temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Amor Es la historia de siempre, un amor que se puede Y yo espero mañana, comenzar otra vez Sin rencor, mis temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Y yo espero mañana, comenzar otra vez Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás